MÚSICA MÚSICA Bueno, la verdad que tuvimos un año muy exitoso. Bueno, hemos sumado pilotos nuevos, jóvenes y la categoría está creciendo día a día con todo lo que es su reglamento, con la personalidad de cada uno y bueno, estamos muy contentos por el año que hicimos. ¿Cómo es la categoría? Bueno, la categoría es una categoría motar, guerrero, 200. Nosotros son motos que son de asfalto, pero la hemos modificado un poco para poder tratar en la tierra, en el suelo tierra. ¿En cuántas localidades o cuáles son las pistas que utilizan para las carreras? Y bueno, ahora estamos nosotros corriendo en lo que es la localidad de Pirané y la Ibarreta, que hace una semana atrás estuvimos corriendo en Ibarreta. Son dos suelos diferentes porque la verdad que lo que es Ibarreta, lo que es Pirané, dos pistas totalmente diferentes, una pista mixta, trabada y el otro es un óvalo de tierra. ¿Cómo ves a la competencia? ¿Cómo ves a la actividad? ¿Es una actividad que crece? ¿Hay pilotos que se suman? ¿Hay intenciones de sumar con pilotos? Sí, sí, no, es una... Esto crece día a día, la verdad, está creciendo día a día y a mí me sorprende cómo los pilotos se meten en lo que es la categoría. Hay pilotos nuevos, jóvenes, que están poniendo todo para que esto siga adelante. ¿Cómo hacen para discutir, digamos, una jefa de prensa que tiene estupenda que ha posibilitado y que se conozca la actividad? Pero digamos, ¿era un grupo de pilotos que tenía ganas de hacer esto? ¿Cómo fueron discutiendo? Y bueno, sí, a pesar de la prensa que tenemos, nosotros estábamos corriendo en lo que era en el circuito de la Pracar de acá, en asfalto, y bueno, se disolvió la categoría y decidimos con Ariel Jacuzzi poner la mochila encima, digamos, y tratar de sacar adelante lo que era la categoría, probando lo que es suelo de tierra. ¿Cambia mucho? Y cambia, cambia bastante. Cambia mucho, cambia el manejo, cambia el relaje de lo que es las suspensiones de la moto, las cubiertas, más que nada tenemos que cambiar también. O sea, digamos, ¿se necesita más elementos a la hora de correr o...? No, 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 unas modificaciones mínimas, pero después todo igual. O sea, la moto queda igual, más que nada las cubiertas lo único que tuvimos que cambiar de sí de la moto, después todo igual. ¿Qué se siente estar liderando? No, contento, contento, con todo el grupo en realidad contento porque estamos sacando la categoría adelante, sacamos, digamos, la categoría adelante porque era una categoría que prácticamente nadie le daba nada a la categoría y bueno, nosotros contentos con Ariel Jacuzzi pudimos sacar la categoría adelante y poner todo nosotros para que esto funcione. Porque son un grupo muy bueno, unidos, todos juntos, todos te ayudan, todos te dan consejos. Yo soy nuevo, yo corro, yo empecé a correr este año, o sea, ahora, estos meses recién. Y la verdad que son un grupo muy bueno, somos todos amigos. Ninguno que esté en nuestra categoría no es amigo, o sea, somos todos amigos. ¿Era lo que esperabas? Sí, sí, sí. Muy bien, es muy, por todo, sobre todo es muy buen grupo. ¿Y tenías experiencia en correr el moto? Poca. No sé si hay competencia, pero sí. Sí, 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 desde siempre me gusta la moto. Y ahora se me dio gracias a ellos, más que nada también. Bueno, falta una fecha que este presión tiene. ¿Cómo fue tu año? El mío fue bien, tuve la posibilidad de ganar la carrera antes pasada en Piranés. Ahora salí cuarto, un buen puesto. No, y espero bien, divertirme más que nada en la próxima carrera. No veo. Todos queremos ganar, pero también divertirse de lo... Sí, sí, sí. Todos queremos ganar. Es decir que hay competencia, pero... Pero... ¿Hay verdadera competencia entre amigos? Sí, sí. Todos queremos ganar. Todos queremos. ¿Para la pista no son muy amigos? No, sí, son amigos. Pero... Sí, todos queremos ganar, pero... No vamos a ir a lastimar a los otros, a... A hacer cosas... Que lo puedan llegar a lastimar a la otra persona. Que había muchos días. Sí, sí. En realidad me acerqué hasta el año pasado, cuando todavía se competía en las pistas de la Pracar. Uh-huh. Era una cuenta pendiente que tenía hace mucho tiempo. O sea, siempre quise correr. Mi papá corrió mucho tiempo y... Por problemas económicos y de permisos, cuando era menor no lo podía hacer. Cuando cumplí los 21 le dije, bueno, ahora sí, papá, como sea. Le dije... Justo estaba trabajando y... ¿Cómo vamos a hacer? Y empecé a alquilar primero cuando eso todavía se alquilaba. Y después de pasito, fuimos poniéndole... Como haciendo cuentas con mi papá. Y terminamos adquiriendo la moto, que hoy en día es nuestra. Y... Está lista siempre para correr. ¿Es una categoría cara? No. ¿Un deporte caro? No, no, no. Mira... Yo tuve la suerte también de... Por más de que recién estoy empezando a correr, que hace un año y medio, más o menos. Siempre acompañé a papá en otras categorías. De hecho, fui atrás de Christian también muchas veces, que corría. Otros amigos también corrían y veo que... A diferencia de lo que se gasta en otras categorías, esto es... Es un hobby, pero es un hobby totalmente rentable, digamos. O sea, es algo barato para lo que es el deporte motor en general. Eh... ¿Cómo te postean? Mira, este año, por razones de problemas familiares, tuve que ausentarme de dos de las cuatro carreras. Pero en las dos carreras que... Que pude participar, salí segundo. Las dos veces detrás de una persona... De anteojos, Clark Kent, todavía no lo puedo ganar. Ya va a llegar la hora. ¿En la empresa? ¿En la empresa? Sí, de última le voy a poner un codazo en alguna curva. Algo haré, pero... Ya va a llegar el momento. Vamos a hacer que salga la cadena de vuelta, algo de eso. No importa. No. Eh... Sí, las dos veces salí segundo. Eh... Y... Nada. Esperando, ansioso la próxima carrera en diciembre, que... Bueno, en este mes. ¿Cuánto? Creo que veintiocho. Veintiuno. Veintiuno. Veintiuno, veintiocho. Sé que era solo el final. Eh... Ya ansioso para esa carrera volver con todo. Si Dios quiere. Yo creo que la mayoría estamos con esa materia pendiente. Si te gustan las motos. Yo ya... Hace una semana acabo de cumplir cuarenta años y con... Un año atrás recién se me dio la oportunidad de... De subirme a una moto y correr, porque... Si bien anduve casi toda la vida en moto, Mi idea o el sueño ese que quería cumplir algún día era correr en moto. Y... Me acerqué a la categoría cuando corríamos en Aplacar. Alquilando una moto. Eh... Lo conocía... Tuve la... La gran suerte de conocerle a Cristian. Una excelente persona. Que... Me dio... Me fui de frente y dije, Cristian no... Me gusta, pero no... No tengo... Conocimiento en esto. Y bueno, me empezó a... A meter en esto... Con un poco más de conocimiento. Dando un poco su experiencia y... Y... Y hoy estamos... Los dos con la mochila al hombro de lo que es la motar, ¿no? Que... Si bien es muy distinto a lo que corríamos el año pasado en Asfalto. Pero... Creo que... Apuntamos a... A... A una categoría que... Que realmente buscamos que sea una familia. Y creo que lo estamos logrando. Tenés el caso de los chicos nuevos que... El chico Iván que ganó la última de Piranés. Eh... Va con su papá. Va con su abuelo. Tenemos otro... Tenemos otro chico nuevo. Santiago Kelly. Que va con la mamá. Va con su hermano. Su tío. O sea... La idea es... Sumar... Eh... Familiares... Eh... A la categoría, ¿no? ¿Cómo te está haciendo antes? Bien. Bien. Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Eh... Desde que empezamos la categoría motar en... En... En suelo... Hasta ahora tuve la suerte de hacer podios casi en todas las carreras. Siempre... Como dijo Rolly. Siempre atrás del máster que es Cristian. Pero ya lo vamos a... O a alcanzar. O a voltear. O a... Quedate tranquilo que... El año que viene no se va a llevar toda la fecha del Sola. Eh... ¿Cómo van a cerrar el año además de la fecha que viene? Bueno, mirá. La idea de cerrar el año es la última fecha en Piranés. Eh... Donde... Queremos agradecer... Déjame agradecer a... A... Miguel Tejerina. Que es el presidente de... De... De la comisión de Piranés. Eh... Que prácticamente nos abrió las puertas diciéndonos muchachos. Vengan. Acá tienen todo. Nos pone un circuito en condiciones. Nos pone... Las instalaciones. Nos... Todo. A... 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 Para que nos dé una mano a nosotros, ¿no? Para que podamos ir. Y cerrar el año ahí. Sería la última fecha. Y también estamos pensando hacer un cierre con todos los pilotos. Una escena de campeones. Escena de coronación. Donde desde ya te estamos invitando. A ustedes a la prensa. A distintos medios de publicidad. Para... Estaremos haciendo llegar las invitaciones. Para que puedan acudir. Y bueno. Y como digo. Seguir... Creando esta categoría. Hacer una familia más grande, ¿no? Como decía Iván. Somos un grupo de amigos. Y familiares aficionados a este deporte. Y la idea es... Eh... No solo pasarla bien. Una jornada de un domingo. Sino también tener recuerdos. Y ya... Para eso por ejemplo. Filmamos. Sacamos fotos a los chicos. Eh... Más que nada para... Para tener... Como lo dije. Recuerdos de lo que cada uno hace. Y... Creo que es muy importante la difusión para poder... Ser invitados en otras localidades. ¿Qué descubriste? Y que... Además de este grupo humano. Tal y que... Y... Me... Descubrí que me gusta mucho el tema de... Sacar la foto a ellos. Y... Y que se puede... Sale un... Eh... Es un lindo grupo. Y... Salen muchas cosas. O sea. Más allá de compartir en familia. Y eso de estar en lugares donde hace mucho calor. En casa tierra. Mucho ruido. Eso... ¿No te ha afectado? No. La verdad que no. Eh... Si bien... El calor que sufrimos en la provincia. Va a ser... De por día. Obviamente tenemos altas temperaturas. Pero... Se pasa bien. En el momento de las carreras. No... No importa eso. Mientras estés con tu gente. Digamos. Si hay algún particular que te atraiga de... De la temperatura. Bueno. Mis amigos. Y... Obviamente mi novia también está corriendo. Así que... Feliz. Cuartos besos.